¿Qué es el programa de Audiencia Pública? 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 El día jueves hay un concierto de guitarra clásica y viguela andina, que es un instrumento inventado por un chileno, por un porteño, que hace una conjunción de una guitarra y un laúd. Y van a tocar piezas clásicas de la música popular chilena y también van a tocar un repertorio de música docta. Esto es el jueves a las 21 horas en el Bodegón. El día domingo tenemos la primera jornada del Festival de Jazz de los Vilos, que es un evento que ya tiene seis años de antigüedad y que en esta oportunidad va a contar con la presencia de destacados intérpretes del jazz. Viene Federico Daneman, varias veces premiado como el mejor guitarrista de Chile, con su quinteto. Viene un saxofonista ruso. Viene Sebastián Jordán, que es otro gran intérprete chileno, un trompetista. Y viene Benjamín Furman, con su quinteto, que es la promesa del jazz chileno. Él está estudiando nuestro minuto en Berkeley, Estados Unidos. Es compositor, es cantante y es pianista. Así que vamos a tener un festival de jazz de alto, altísimo nivel, este domingo, 31, en la Caleta de Pescadores de San Pedro, de los Vilos. Y el día primero se replica este festival en el balneario de Pichigangui. Es importante destacar que todas estas actividades son absolutamente gratuitas. Y invitamos desde ya a toda la comunidad a participar, porque los Vilos estamos muy preocupados de que la cultura sea un bien que acceda a todos los niveles sociales, cruce transversalmente todos los intereses. Posteriormente, digamos, durante el mes de febrero, vamos a tener un festival Tropi Ranch en las localidades rurales. Buscamos también tener una muestra de ciclo de cine itinerante. Van a haber diversas actividades también que van a llegar a estos sectores alejados de la urbe, digamos, de nuestra ciudad de los Vilos, pero que también merecen nuestra atención como municipio. Así que, y hay muchas más cosas que vamos a ir dando a conocer en la próxima oportunidad que tenga con este medio de comunicación. Podremos entregarles más antecedentes, digamos, de cosas específicas del programa, fundamentalmente del mes de febrero. Bueno, como hemos escuchado, hay una nutrida agenda de actividades, y para informarse mejor, pueden visitar la página web de la municipalidad, donde están las actividades, www.munilosvilos.cl, y el Facebook o el Twitter de la municipalidad. En la municipalidad de los Vilos es el Facebook y el Twitter es arroba municiplosvilos, ¿ya? Para que se enteren de todas las actividades culturales que se están desarrollando, y también para que vean algunas fotos o algunos videos de las que ya se han realizado, que han sido muy exitosas este verano. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que ha inquietado mucho a nuestra comunidad, que es el tema de la basura en las playas, la basura que dejan los turistas, quizás los niños, no sabemos quién, pero han habido muchos reclamos, tanto en Pichidangui como acá en Los Vilos, Matagorda. Bueno, estamos para dar respuesta ante eso como municipalidad a nosotros, y para eso tenemos a nuestro encargado del medio ambiente, quien nos va a contar un poco el trabajo que se está desarrollando, tanto en las playas como también en nuestra comuna, porque al llegar turistas acá aumenta la basura, y hay un trabajo anexo al que se hace durante todo el año, que se ha realizado y que la gente, mucha gente desconoce eso, ¿ya? Pero acá está don Hank Carson para comentarnos un poco de estos dos temas, la basura en la playa y la basura en la ciudad. Bueno, sí, agradecer el espacio para poder informar a la comunidad respecto a este tema que inquieta a todos. Nosotros como municipalidad tenemos ya la obligación de lo que tiene que ver con la recolección de la basura domiciliaria, también se incorporó en el último contrato a la empresa que le presta servicio de recolección de la basura, en este caso esta SUI, también que incorporara lo que es el voluminoso, entiéndase por voluminoso lo que son las podas de las ramas, principalmente, y también lo que es basura histórica, que en el caso de las coordinaciones que se hacen con las juntas de vecinos también se retira. Sin embargo, cuando se entra a la época estival, todo plan de acción que se mantiene durante el año tiene que ser reforzado, para lo cual ya a partir del 2 de enero del 2016 comenzó un plan de contingencia, en donde se le solicitó encarecidamente a la empresa que además de lo que está estipulado en el contrato, pudiese también hacer algunas solicitudes de emergencia, principalmente porque en el análisis de por qué los vilos están sucios, hay varios factores que influyen. Principalmente nosotros en una primera instancia apuntamos al servicio que presta TASUI, para lo cual nosotros hemos tenido que intervenir también, hacer reuniones con los trabajadores, para que ellos puedan hacer una recolección de la basura de mejor manera, ojalá no dejen basura cuando una vez que pasan, o el camión no pase tan rápido, o a veces que no se le cancele, tampoco está prohibido cancelarle alguna suma de dinero a la empresa. Por lo tanto, ese tipo de reclamos que nosotros como Oficina de Medio Ambiente siempre llegan, nos comunicamos directamente con la empresa para que dejen de seguir este tipo de malas prácticas. Por otro lado, hemos incentivado también la participación ciudadana a través del establecimiento de contenedores de 1.100 litros para basura mixta, que se entiende basura mixta, la que no se puede separar. Por lo tanto, ya eso es un apoyo en términos de infraestructura para poder disponer las bolsas. Hay problemas serios también en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, porque si bien nosotros hemos observado y hemos sancionado a locales comerciales que, por ejemplo, botan sus desechos sin utilizar bolsa, eso genera desorden en los espacios públicos, en las vías públicas, se ha notificado también a los locales y se ha sancionado a los locales, por ejemplo, las pescaderías que también botan sus residuos sin bolsa, a los supermercados que también botan sus residuos y generan perturbaciones en horario punta, o incluso también a la empresa Tazuy cuando hace la recolección de basura al horario de almuerzo en el sector gastronómico. Todo ese tipo de perturbaciones, la comunidad puede hacer su reclamo acercándose al municipio, a la oficina de medio ambiente o a la oficina de partes, y nosotros solicitaremos a la empresa Tazuy que solucione a la brevedad. Como otro punto a tocar también en este plan de contingencia es la incorporación de seis recogedores de basura en el sector de la playa, principalmente para lo que tiene que ver con el papel, cartón, vidrio. También se colocaron dos campanas para el reciclaje de vidrio en el sector de Matagorda. Sin embargo, también ahora estamos viendo el tema de las algas, que obviamente la recolección de algas también hay que entender de que hoy día el CERNA Pesca, Servicio Nacional de Pesca, otorga un permiso a los recolectores. No cualquiera puede recolectar las algas. En ese sentido, también nosotros como municipio, cada vez que hemos tenido que preparar la playa para algún evento, también algunos recolectores de algas nos han hecho ver de que ese es su recurso. Hemos tomado contacto con el CERNA Pesca para saber cómo poder coordinar esto. Ojalá que los recolectores de algas también nos puedan ayudar en esto. Y por lo tanto, se va a hacer una limpieza, digamos, considerando que el 90% de las algas que están en la orilla no son de tipo comercial. Sin embargo, ahora con las últimas marejadas, sí se acumuló harto alga de tipo comercial. Por lo tanto, hay un tema que hay que coordinarlo bien con las organizaciones que se dedican a la recolección de las algas. Pero por mandato también del alcalde, se va a hacer también la limpieza, pero también hacemos un llamado a este sector de los recolectores de algas que pudiésemos, ojalá, poder llegar a algún acuerdo y poder hacer esto en conjunto para que ellos tampoco se vean afectados en el caso de que el municipio haga el retiro de las algas, lo cual también implica la incorporación de maquinaria pesada porque son varios metros cúbicos que, digamos, diariamente salen a la playa. Por ahora se está despapelando, se está sacando el cartón y el vidrio principalmente, que limita las actividades en la playa por el riesgo que esto implica. Además que este año se acentuó la presencia de bañistas entre el Escafandra y Matagorda, por lo tanto también hay algunos sectores donde hay mucho vidrio y la idea también dentro de estos días es hacer un plan de limpieza en la playa para que la comunidad también nos ayude a tomar un poco conciencia, sensibilizarse frente a este tema y podamos también, ojalá, lograr tener un control ciudadano al respecto y que nos puedan también hacer las denuncias respecto ya sea a vecinos o visitantes que tengan malas prácticas con respecto a la basura. Bueno, Hans, si los vecinos quieren hacer denuncias también de gente inescrupulosa que esté botando basura en cualquier parte, ¿dónde puede dirigirse? Hoy día es posible hacer una denuncia ambiental acercándose al municipio, a la oficina de medio ambiente, nosotros tomamos el registro de la persona, se puede hacer de manera anónima como también no anónima. Nosotros en estos momentos podemos sancionar las siguientes malas prácticas. Por ejemplo, a través de la ordenanza ambiental actualmente vigente, todo ciudadano debe por obligación mantener limpio el frontis de su casa. Por lo tanto, eso también amerita sanción en el caso de que algún ciudadano esté generando perturbaciones en la vida pública. ¿Por qué? Porque afuera de su domicilio, digamos, está presente este escombro. A veces, y suele ocurrir, de que hay vecinos que traen su escombro y lo depositan también en el frontis de las instituciones, bomberos, escuelas, eso también hoy día es sancionado. Lo otro que también es sancionado es que los locales comerciales no tengan contenedor de basura. Hoy día es obligación de que todo local comercial tenga un contenedor y eso lo estipula la ordenanza ambiental. Y por otra parte también se sanciona a todo vehículo que esté hoy día depositando basura en los lugares que no corresponden, en este caso Quereo, en la playa u otras quebradas de los alrededores. Para poder hacer efectivo el retiro de basura, uno tiene que entender de que por el solo hecho de los pagos de las contribuciones, uno tiene el derecho de la recolección de la basura de aproximadamente 100 litros a 150 litros, que eso aproximadamente son dos a tres bolsas grandes de basura, estamos hablando de basura domiciliaria. Si una empresa o particular genera un mayor volumen, tiene que acercarse al municipio y hacer un pago extraordinario por la cantidad de volumen que se está produciendo y que se quiere depositar en el vertedero, por lo tanto se tiene que acercar a la dirección de obras y hacer la cancelación para poder tener el paso al vertedero y por otro lado también tiene que costear el traslado, que habitualmente no se cobra porque la gente habla directamente con la empresa, pero en esta ocasión, en una época estival, todas las solicitudes digamos que hay hoy día no dan para la capacidad que tiene la empresa, por lo tanto se está priorizando solo la basura domiciliaria. Y es por eso también que esa es la explicación de por qué algunos solicitudes como por ejemplo el retiro de pasto o voluminoso o basura histórica no se ha hecho todavía por un tema de que se está priorizando la basura domiciliaria para prevenir problemas sanitarios y en ese sentido significa que la recolección de la basura de otro tipo no se ha hecho, pero se va a hacer. Ya están carpetas y las solicitudes que ya están realizadas, no es necesario que las vuelvan a realizar. Eso principalmente. Bueno, muchas gracias. ¿Damos un segundito? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que toda la comunidad se está preparando para la tradicional semana vileña donde está contemplado el festival infantil y el festival para todo competidor. Decirle a los interesados en participar, tanto los niños como la competencia digamos de todo competidor, que las bases van a estar levantadas el día miércoles en la página web del municipio para que empiecen a inscribirse y participar de estos dos eventos tan significativos que hace la municipalidad en el verano. Muy bien, muy buen dato. Bueno, reiterarle a nuestros vecinos que todas las informaciones culturales, medioambientales van a estar publicadas en la página web, en el Facebook municipal y también en el Twitter. Síganos ahí y queremos agradecer la participación de Hans y de Rodrigo y pronto estaremos con otros directores de nuestra municipalidad. Muchas gracias. Hasta luego.